Ando medio loca, embruja por tu querer Tengo encarnedida por tu culpa el corazón Eres mi delirio y el arroyo de mi ser Mi álbum moreno pa' mis ansias de pasión Tu amor confeillo venero Por él no sé lo que haría Tu amor pa' mí es lo primero Ay, yo te quiero, yo te quiero, vida mía Yo te quiero, yo te quiero, vida mía Por ti ardo en vivo fuego Por ti piel va a estar su cielo Por ti vivo enamorada Y por nada más yo soy capaz Daca di mi limón de matarme y de matar Daca di mi limón de matarme y de matar Lloro a cada paso sin poderme consolar Voy y vengo ciega si te alejas tú de mí Tengo en el sentido que te vas a abandonar Y eso ni durmiendo yo lo puedo resistir Tu amor me da calentura Tu amor es cruz y alegría Tu amor es sol y negrura Ay, qué locura, qué locura, vida mía Qué locura, qué locura, vida mía Por ti ardo en vivo fuego Por ti piel va a estar su cielo Por ti vivo enamorada Y por ti además yo soy capaz De pedir limón de matarme y de matar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.